Muy buenos días, agradezco a la Comisión de Salud, la Comisión, perdón, del Ministerio de Trabajo, haber tomado en cuenta el Ministerio de Salud para esta actividad. Gracias. Partimos, como siempre, del concepto de salud mental. La salud mental se entiende como un proceso de bienestar y desempeño personal y colectivo, caracterizado por la autorrealización, la autoestima, la autonomía, la capacidad para responder a las demandas de la vida en diversos contextos, los familiares, los comunitarios, académicos, laborales y disfrutar de la vida en ambiente, en armonía con el ambiente, según la definición que estableció nuestro país en la Política Nacional de Salud Mental de 2012-2021, extendida al 2023. Un entorno laboral saludable es aquel en que los trabajadores y directivos colaboran en utilizar un proceso de mejora continua para proteger y promover la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de trabajo. Los entornos de trabajo seguros y sanos no solo son un derecho fundamental, sino que también tienen más probabilidades de minimizar la tensión y los conflictos en ese ámbito y mejorar la fidelización del personal, así como el rendimiento y la productividad laborales. No es solo un derecho del trabajador, sino que también obtenemos beneficios nosotros los trabajadores y por supuesto que los empleadores. Quisiera compartirles algunos datos generales. Los entornos laborales deficientes que por ejemplo dan cabida a la discriminación, a la desigualdad, a las cargas de trabajo excesivas, el control insuficiente en el trabajo y la inseguridad laboral representan un riesgo para la salud mental. A nivel mundial se estima que cada año se pierden 12 mil millones de días de trabajo debido a la depresión y a la ansiedad, a un costo de un billón por año por pérdida de productividad. Pero la buena noticia es que hay medidas efectivas que pueden prevenir los riesgos de salud mental en el trabajo, proteger y promover la salud mental en el trabajo y apoyar a los trabajadores con trastornos mentales. El Plan de Acción sobre la Salud de las Personas Trabajadoras 2015-2025 de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud nos da líneas estratégicas de acción, elaborar y actualizar legislación y reglamentos técnicos sobre la salud de los trabajadores, identificar, evaluar, prevenir y controlar las condiciones y exposiciones peligrosas en el trabajo, aumentar el acceso y la cobertura de los servicios para los trabajadores, promover la salud, el bienestar y el trabajo saludable en nuestros sitios de trabajo, fortalecer la capacidad de diagnóstico, los sistemas de información, la vigilancia epidemiológica y la investigación en enfermedades, accidentes y muertes en el trabajo. Las directrices de la OMS y OEPS para el abordaje de la salud mental en el trabajo se concentran en tres puntos de acciones. La acción preventiva, con el objeto de revisar las políticas de gestión de riesgos laborales, incluidos los psicosociales. La protección y promoción dirigida a dotar a las personas trabajadoras de normas para detectar dónde existen riesgos y tomar medidas de consecuencia. Acciones de apoyo que buscan el retorno al trabajo y la reintegración de las personas con problemas de salud mental, incluidas medidas frente a la discriminación. Estas directrices de la OMS y OEPS toman en cuenta que los problemas de salud mental ocurren independientemente si el trabajo ha contribuido casualmente a ellos. No podemos hacernos de la vista gorda, los problemas de salud mental van a ocurrir. La mala salud mental tiene un efecto negativo en el bienestar y el funcionamiento cognitivo, conductual, emocional, social y relacional de la persona con su salud física, su identidad personal, así como su bienestar en relación con el trabajo. Las directrices proporcionan orientaciones mundiales de la salud pública basadas en evidencias sobre intervenciones organizacionales, capacitación de gestores y trabajadores en intervenciones individuales para la promoción de la salud mental positiva y la prevención de los problemas de salud mental y la obtención de empleo para las personas que viven con dichos problemas. Las directrices dicen que las intervenciones aplican y si la administración es individual o grupal, la OMS prevé que con las directrices se facilitarán las medidas para el desarrollo de políticas y planificación y prestación de servicios en los ámbitos de salud mental y de higiene del trabajo. Vamos a pasar a las recomendaciones. Empezamos con las recomendaciones para las intervenciones organizacionales. Estas intervenciones están divididas en intervenciones organizacionales universales, intervenciones organizacionales para los trabajadores de la salud, humanitarios y de emergencias y las intervenciones organizacionales para trabajadores con problemas de salud mental. Para las intervenciones universales, para las intervenciones universales y para las intervenciones para los trabajadores de salud humanitarios de emergencias, nos dicen que debemos de tomar en cuenta los factores psicosociales, entendiéndose estos como las interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción y los protectores de su organización, por una parte, y por otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura, su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual a través de percepciones y experiencias que pueden influir en la salud, el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. Como podemos llevar esto a cabo, con enfoques participativos, con reducciones de cargas de trabajo, con pautas de comunicación y trabajo en equipo. Esto mejora reducir el malestar emocional y mejora el resultado en el trabajo. Las intervenciones organizacionales para trabajadores con problemas de salud mental incluyen aquellas adaptaciones laborales razonables para los trabajadores con problemas de salud mental, incluidas las discapacidades psicosociales, en consonancia con los principios internacionales de derechos humanos. Las segundas recomendaciones son para la capacitación de gestores, para capacitación de gestores de salud mental y capacitación de gestores de trabajadores de la salud, humanitarios y de emergencias. Esta capacitación deben de ser con nociones y sensibilización en materia de salud mental para los trabajadores, capacitación de los trabajadores, capacitación de los trabajadores en la salud mental humanitarios y de emergencias, con nociones y sensibilización en salud mental, con conocimientos, actitudes, incluyendo el estigma. Y las recomendaciones para las intervenciones individuales se dividen en intervenciones individuales universales, intervenciones individuales para los trabajadores de salud mental, humanitarios y de emergencias, intervenciones individuales para trabajadores con malestar emocional. Estas intervenciones psicosociales deben desarrollar habilidades en el manejo del estrés, con un enfoque conductivo-conductual que promuevan una salud mental positiva, reduzcan el malestar emocional, resolución de los problemas, habilidades de comunicación, incluyendo oportunidades para la actividad física y tiempo libre para el ocio. También tenemos recomendaciones para el regreso al trabajo después de una ausencia asociada a problemas de salud mental y aquí la atención debe ser dirigida al trabajo y, por supuesto, a la atención clínica de este trabajador. También tenemos recomendaciones para obtener empleos para personas que viven con problemas de salud mental y las recomendaciones son ofrecer estrategias orientadas a la recuperación que mejoren la inclusión personal y económica, como por ejemplo el empleo con apoyo. Y aquí un resumen de las estrategias para abordar la salud mental en el trabajo. Las líneas estratégicas van dirigidas a prevenir, que consisten en remodelar los entornos laborales para minimizar los riesgos psicosociales, prevenir que los trabajadores experimenten condiciones de salud mental. Y las intervenciones están dadas por las gestiones de riesgos psicosociales, que son las intervenciones organizacionales. La segunda línea estratégica es para proteger y promover, fortalecer la conciencia, las habilidades y las oportunidades para reconocer y actuar tempranamente sobre los problemas de salud mental, para proteger y promover la salud mental de todos los trabajadores. Y las intervenciones claves van hacia la capacitación de gerentes en salud mental, capacitación de trabajadores en salud mental y capacitación individual del trabajador en salud mental. Y la tercera línea estratégica es el apoyo, que consiste el apoyo a trabajadores con condiciones de salud mental para acceder, continuar trabajando y prosperar en el trabajo. Todo esto tiene que crear un entorno propicio. Las acciones transversales que aseguran que podamos intervenir, que aseguran la intervención de las estrategias, incluyen el liderazgo, por supuesto que debe de haber inversión, derechos, integración, participación, evidencia y cumplimiento. Debemos de evidenciar lo que estamos haciendo para que no pase desapercibido y podamos medir. Hay algunos instrumentos nacionales de bienestar laboral y entornos laborables saludables. Tenemos la Política Nacional de Salud Mental, la Directriz CS0004 del 2018, que es el lineamiento de violencia externa en la ejecución del trabajo. La Directriz 027, que es promoción del bienestar de las instituciones públicas mediante la adopción de hábitos saludables, de alimentación, salud física, mental y actividad física y recreación laboral y espacios libres de humo del tabaco. Y la Estrategia Nacional para el abordaje integral del complemento suicida. Tenemos normas, dentro de las cuales tenemos la de la identificación y evaluación de los factores psicosociales en el lugar de trabajo, la prevención, detección y atención del acusado laboral o móvil en el trabajo, el síndrome de estar quemado en el trabajo, la gestión de edad en el ámbito laboral y la gestión del comportamiento suicida en los lugares de trabajo. Muchas gracias por su atención.